Fuera más grande que los nubes Fuera más grande que los nubes Otra vez, tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez, tú te vas Y para que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye, tanto que te desee Una peli en la cara ¿Por qué te desee? 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 No, no, no